La gente que está apoyando la música se merece mi respeto La gente que nada más escucha música para cagar el palo Se va a quedar donde siempre, cagando el palo Así está el rollo del hoyo salir Deje de ser un vago sin querer ser MC Mil tragos amargos nunca me vencí A pesar de todo, ni modo pues fue así Busca competencia, tendencia a ser el número uno Unos es tan lejos como el planeta Neptuno Yo un gordo inoportuno, vacuno antiestrés Es este porcino, por si no entendiste bien El que, con puro texto trecontento Todos puño en alto y envidioso es boquiabierto La rima la conecto, eso no prepara el pecho Sospecho que este sismo mínimo te tumba el techo Hechos, chonchos, los que te mantienen Vigente en la gente, teniendo los satisfechos Dichosos exponentes los que ponen el ambiente A la verga el presidente, votalo en mi misterio Me gusta andar ebrio cotorreando con la raza En masa, en mi casa, siéntelo con el misterio Soy ese genio, que aparece de la lámpara Que moldea la masa, ideas del ingenio Pasándola bien, como me encuentro relajado Vengo caminando por todo lo que he formado Pensándola bien, como un león enjaulado Yo estoy en cien, a ti te dejaré enterrado Como todo te he explicado, el momento yo he pasado Sentado por mi lado, relatando versos que a mi mente Solas han llegado, escribiendo en un papel Como la vida me ha enseñado Olvidando los recuerdos por el maldito pasado Pero nunca lo he olvidado, en mi memoria han quedado Aquellos que me apoyan y se encuentran a mi lado Aquellos que me apoyan y se encuentran a mi lado Esto es en serio, solo suelten la pista Para que mi tinta pinte, pinta como los cholos En los barrios donde la papa se hable en la vista Donde no hay justicia, se la rifa uno solo Mi team, no ostorga el perdón Es quien corta el cordón, la lesiona el tendón En vida confusión, borra tu ilusión La última oración, antes de tu fusilación Mi religión, hago rap con mi legión No termine el colegio, mala rima me eligió Me llamo, me dijo, hey mijo, ve de a mi Descifre a cestijo, sueños fijos, veme aquí Sueños fijos, veme aquí No termine el colegio, mala rima me eligió 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 No termine el colegio, mala rima me eligió